...asaltar está a los 45 metros de la alargada y las nueve siguientes separadas entre sí por 35 metros cada una. El récord de los 400 metros vallas de hombres es realmente longevo, desde 1992 lo tiene Kevin Young con 46.78. Veamos qué pasa con el récord para americano. Jaime Pernilla, 53.44 y estamos en marcha. Andaribel 5, para Débora Rodríguez y la cuarta contando de la izquierda. También de la izquierda la cuarta con la casaca celeste y el número 242. Cuarto sector de vallas van al quinto. Estamos en directo a través de Montecarlo Televisión, Canal 3 de Colonia y Canal 11 de Punta del Este viendo la actuación de Débora Rodríguez acompañando al deporte celeste Los Panamericanos, a través de Montecarlo Televisión. Está quinta y creo que de allí no pasa, pero vamos a ver su tiempo. Muy lejos de las cuatro que están en la definición. Allí llega Débora, recordemos que es un atleta juvenil.